Villahermosa, Tabasco, 11 de septiembre de 2012 Movimiento Ciudadano es un partido democrático, generoso, solidario, fraterno y fiel a sus principios que siempre estará atento a los llamados de la sociedad civil para encabezar sus demandas Somos respetuosos de las decisiones de los líderes de la izquierda mexicana pero siempre antepondremos los intereses de nuestra organización política por encima de los intereses individuales o de grupos De esta manera respondió Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano ante los cuestionamientos de los reporteros en relación con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de abandonar las filas de la coalición Movimiento Progresista y buscar crear su propio partido a partir de la estructura de Morena Nosotros estamos trabajando para consolidar a Movimiento Ciudadano como la primer fuerza política en la entidad En escasos dos años hemos levantado al partido como nunca antes Tan es así que ya conseguimos nuestro registro Ya tenemos presencia en el Congreso y en los cabildos y nuestra estructura tiene cobertura estatal puntualizó el diputado electo Por otra parte Córdoba Hernández precisó que Movimiento Ciudadano y su militancia en Tabasco se mantiene firme empeñada en darle un nuevo rumbo a la nación y al estado y es y será respetuoso de las decisiones de los demás actores políticos pero siempre en observancia de sus documentos básicos y de sus propias directrices y objetivos generales En este momento nuestro objetivo principal es fortalecer al gobierno del cambio cierto que encabeza Arturo Núñez dijo el virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!